Bueno, gracias a Dios y al apoyo de la gente, no, se la están llevando. Lo que quería explicar, nosotros somos productores, somos productores, lo que estamos haciendo hoy, somos productores en hidroponía. Hacemos cultivos sin suelo y anexamos otras verduras agroecológicas, como las que trabajamos nosotros y otras de mercado, para completar el stop, sería. Y los precios son variados, lo que pertenece al Parque Hortícola y lo que pertenece a nosotros, está el precio productor. Pero ya otras cosas que se nos salen nosotros, como la banana que es de Ecuador o de Bolivia, bueno, ahí la vamos peleando. Pero aprovechamos y hacemos combos siempre para que se abarate un poco y la gente tenga un mejor precio. Vengo a comprar lácteos, quesos y, no sé, estoy viendo qué puedo comprar. ¿Siempre viene a comprar al mercado en tu barrio? Sí, los sábados vengo generalmente. ¿Le parece una buena opción para ahorrar? Sí, y aparte la calidad de los productos es muy buena. Siempre que puedo vengo porque es económico y, aparte, uno tiene un poquito más de confianza. ¿Uno busca precios? Esta le parece una buena opción. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Hay lindas ofertas. ¿Y a qué se va a llevar? Un poquito de todo. Ya me llevé frutas, verduras. Así que casi en todos los puestos algo me llevo siempre que vengo. Sí, estamos ofreciendo distintos kits. Primaria, jardín y secundario. Y después tenemos distintas ofertas, cuadernillos universitarios también, carpetas. Tenemos de todo un poquito para el comienzo de las clases. El kit primaria tiene 10 artículos. Es así. Tiene un cuadernito, lápices de colores por 12, lapicera, perdón, lápiz, tijera, regla, sacapunta, plasticola, papel glacé. Tiene lo básico. Ese está a 200, así, el kit. Por ahí cambian los cuadernos. Tiene distintos modelos. Después, el kit secundaria. Tiene 14 artículos. Ya está un poquito más completo. Tiene una carpeta de tres anillos, un repuesto de hojas, lapicera, resaltadores. Tiene plasticola, corrector. Tiene un repuesto de colores para los separadores. Ya está un poquito más completo el de secundaria. ¿Cuál es el precio? El precio del secundaria es 3,50. Y el kit jardín es el vasito y el platito mediano, que está a 150 y tiene distintos personajes de elección, de nena o nene. ¿Siempre compré? Sí. ¿Le parecen buenos los precios? Sí. Ahí se nota alguna diferencia. ¿Cómo hace en su casa con este tema de la inflación? ¿Para ahorrar? ¿Elige estas opciones? Sí. Aprovecho a buscar oferta. ¿Hoy qué viene a comprar? Sí, salamines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.